Muy bien, oye pues hay que platicar, fíjense que el grupo pesado preparó un programa muy especial para todas las mamás, se dieron cita, muchas de ellas, algunas hasta llegaron a las lágrimas momentos bastante emotivos, muy bonito que les quede el programa Divertido, emotivo y delicioso, así fue este grande reconocimiento El Día de las Madres, programa especial donde pesado le canta a mamá, estos son los detalles El Invernadero es su total capacidad, todas contentas de festejar con pesado y esto es parte de lo que usted pronto verá en el programa especial que Vito Zapata y compañía grabaron como regalo a las mamás Televisa Monterrey, por organizar esta promoción donde salieron ganadoras, muchas madrecitas y vamos a tener la oportunidad de cantarles, pues nos dijeron que cinco sistemas pero si se pican le damos más Lo que pida la gente Así es, es un día muy especial para nosotros y para ellas también y hay que festejarlas El primer amor, hay que festejarlas, hay que armarlas bastante todos los hijos hay que brindarlas de mucho cariño Cientos de mamás que degustaron de un platillo especial al festejo aquí las reacciones de algunas de ellas, pues todos deseaban ver ¿Quién vino a ver? ¡Adiós! Me tomó ni cinco minutos de belleza Creo por supuesto, como debe ser, festejando a mamá, ¿verdad? Claro que sí ¿Verdad? Claro que sí ¿Usted es mamá de cuántos? De tres ¿Usted de cuántos hijos es, mamá? De... ¿cuántos? ¿Ocho? Nueve Nueve ¡Nueve! ¡Qué barro, ¿verdad, señora? ¿Qué se siente tener a mamá aquí al lado? Uf, pues nos sentimos bien, bien bendecidas por Dios ¿Verdad? Por tener una mamá tan, tan guapa y pues que Dios nos da licencia todavía de tenerla a nuestro lado Guapa le dijo, ven Pesado, les cantó de todo, que hasta bailaron de gusto pero lo más esperado fue el tema dedicado a mamá Mi primer amor, canción que ya se colocó en los primeros lugares de popularidad y justamente Doña Rosy les hizo una petición especial en este Día de las Madres Que pesado me le cante a mi mamá que está en el cielo ¿Qué es para usted, Doña Rosita? Mi mamá Sí Lo más grande que tengo en la vida Sí ¿La recuerda siempre a estos fechos? Claro Así que pesado, si no le cantas la canción, pobre tí, ¿eh? Felicidades, señora Muchas gracias Sí, claro Todos un aplauso a la señora ¡Eh! El especial lo veremos próximamente el viernes 10 de mayo En punto de las 10 de la noche por Monterrey Televisión Televisión Espectáculos, Félix Colombo ¿Qué es usted nació? Nada